En el Estado de México seguimos avanzando. Esto quiere decir que vamos mejorando en la disminución del ritmo de contagios y que sigue disminuyendo la hospitalización. Llevamos cuatro semanas bajando el número de personas hospitalizadas. Hoy en día tenemos una ocupación del 45% y se han dado de alta a más de 23 mil pacientes que se han recuperado. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, a la responsabilidad, a la solidaridad durante estas semanas y meses difíciles. Gracias al trabajo incansable de todos los médicos, enfermeras y de todo el personal del sector salud, a quienes siempre le reconocemos por todo lo que han hecho. A partir del próximo lunes 20 de julio pasamos al semáforo naranja. Y continuamos con el regreso seguro a las actividades. Viene una etapa en donde todos tenemos que ser muy responsables y muy solidarios. Debemos seguir cuidando la salud de todos y también apoyar a la economía familiar. En apoyo a la economía familiar, se podrán abrir todos los pequeños negocios, cuidando que no se generen aglomeraciones en sus establecimientos. Los pequeños negocios son los que generan la mayoría de los empleos de todo el Estado. En esta etapa, también continuamos con la apertura de la industria manufacturera, así como los hoteles, restaurantes y los centros comerciales, con un aforo máximo del 30%. En esta fase naranja, se podrán retomar los servicios religiosos, cuidando el número de personas que puedan asistir. También se pueden realizar actividades físicas y deportivas al aire libre, manteniendo las medidas preventivas necesarias. Estamos avanzando. Y para seguir avanzando, necesitamos de la responsabilidad de todos. Las medidas preventivas nos ayudan a disminuir el ritmo de contagio. Hay tres medidas que debemos practicar todo el tiempo. Mantener la sana distancia, lavar las manos frecuentemente y usar el cubrebocas. El uso del cubrebocas nos ayuda muchísimo a evitar los contagios y nos va a ayudar mucho durante las siguientes etapas. Es importante que mantengamos un equilibrio, cuidando la salud de todos, que es una prioridad, pero también apoyando a la economía familiar. Eso quiere decir ir retomando las actividades poco a poco de manera segura. El avance en el semáforo naranja es un paso importante, pero también una responsabilidad, porque seguimos en un riesgo alto de contagio. Es muy importante que sigamos cuidando todos de todos.